hola hola familia suculentera bienvenidos a mi canal yo soy Ani y les doy una cordial bienvenida y miren miren estoy emocionada porque me llegó una cajita cajota más bien de nest gardener y ustedes saben que en esta aplicación yo compro bastante es una tienda por internet donde puedes encontrar de todas clases suculentas y pues para hacerles corto el resumen yo me como yo me comuniqué con ellos preguntándoles si querían tener una colaboración conmigo y me dijeron que por el momento ya habían elegido a los que ellos estén ese momento pues les habían mandado cajita y que me iban a tomar en cuenta yo lo tomé como que me sentí triste pues pero los pocos días ellos se pusieron en contacto conmigo me dijeron que si todavía estaba interesada en la propuesta y yo como que no claro que yes y pues miren aquí tenemos esta cajita y no es primera vez que yo recibo de ellos bueno las otras veces es porque yo las he adquirido con mi propio dinero esta ya ellos me lo enviaron para yo mostrarles a ustedes cómo es que ellos envían más cosas y pues la verdad que ustedes en otros vídeos han visto los empaquetados las suculentas que ellos han enviado así que hoy me tocó participar con ellos mostrándoles las hermosuras no sé qué es lo que ellos me enviaron aquí así que sin más que decir comencemos con el vídeo del día de hoy que espero que sea el agrado de ustedes así que empecemos bueno y así llegó todo miren ellos no es porque me hayan mandado este para colaboración este paquete sino que en otros vídeos ustedes han visto y han colaborado que ellos envían también así y pues vamos a quitarle esto qué belleza yo no sé si la vamos a trasplantar hoy o vamos a seguir hacer un segundo vídeo bueno este creo que la voy a mover del lugar para irles mostrando de a poquito miren miren todo esto o por dios qué belleza no es que esté exagerando pero qué bonito recibir algo así y que te tomen en cuenta el trabajo que haces pues aquí y miren este es un tipo de a enión si no me equivoco me mandaron varios cortes este es un adolfi gracto sedum adolfi o sedum adolfi ahí me disculpan este la verdad no sé cuál sea no sé si sea el clavatum pero éste se mira un poquito más verde y miren una enión esta es otra en un lilipad este es un ghosti o un ghost siempre los confundo este no lo tengo y pues está hermoso hoy se los voy a mostrar todos y luego estaré haciendo el vídeo de trasplantándolos porque quiero ir puse en pausa el vídeo para ir poniendo los cortes en esta en este plato y pues me encantó gracias a next gardener por haberme tomado en cuenta para esta colaboración muchísimas gracias también quiero decirles que ellos después que tú pagas una cantidad es envío gratis y también cuando estás comprando te dan bastantes descuentos porque no es primera vez que este pues que me llegue este paquete y estoy yo sé de lo que estoy hablando porque ya anteriormente yo he pedido con ellos y las suculentas siempre me han llegado bien nunca se me ha perdido un paquete y este yo creo que si tienes algún problema pues también puedes comunicarte con ellos ellos son bien amables porque este yo les he hecho preguntas de tipos de suculentas que cuando las van a traer o cuando van a estar disponibles y ellos amablemente me contestan miren estos son los cortes que me enviaron y vamos a ir sacando a una por una y esto me va a enseñar a mí a empaquetar porque miren miren estas bellezas esta es una echeveria se debería perdón leticia es bien bonita es para esta temporada en el rojo ya bueno como les estaba enseñando este me mandaron de la sedeveria leticia me mandaron cuatro las tengo que estar sacando porque parece que en la parte de abajo vienen otras no estoy segura cuántas me hayan mandado pero si vienen en buen estado miren este es el size que ellos venden pero también tienen size más grande tamaño más grande si ustedes quieren pues y les gusta adquirirlas de un tamaño súper grande a mí me encanta este de este tamaño siempre he comprado ya que salen un poco más económicas y aparte que tú las puedes empezar a cuidar miren aquí viene una echeveria pink tips que sería esta de acá la verdad que me encanta está bien bonita me encanta este tipo de suculentas que tengan este sus mucrones con colores y que sean de diferentes colores también me encantan las suculentas color verde así que este por eso no hay problema de estas me mandaron cuatro de cada una miren están bien hermosas y un buen tamaño la verdad que me siento como una niña abriendo este paquete esta si me vino sin nombre si no me equivoco no me trae nombre o si aquí está se la habían puesto a la otra pero como yo ya tengo esta yo se la agarré a ellos es una echeveria snow boning crece bien grande por acá la tengo da la casualidad pero esta la tengo que trasplantar se me ensució y le puse alcohol porque tenía cochinilla ellos la tienen en en su página ahí les va a estar apareciendo toda la información de ellos y este se me olvida decirles algo miren si me llegan a dar un código de descuento también este lo estaré poniendo en el vídeo miren esta es una echeveria joan daniel esta no la tenía es bien bonita porque crece esté bien grande crecen sus hojitas con un color rojo y ahorita la temporada de esta hermosa suculenta y la verdad que el envío es bien rápido si ustedes piden un lunes ya como para el viernes ya tienen su su pedido en en la puerta por así decirlo porque yo no es la primera vez que recibo de ellos y llegó rápido a pesar que en esta semana estuvo lo del día de thanksgiving entonces esté ahí en ese día el correo no trabaja bien este es una en un lillipad que tampoco la tenía en mi colección anteriormente sí pero con las años no me ha ido también pero vamos a tratar de de resolver pero miren están con tierrita porque yo estuve meñando el paquete no venía así oh my god esta cual será acá 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 es una sedeveria marcus creo que esta no la tenía y me encanta está hermosa se mira como que es prolífica miren qué bonito esos colores es una sedeveria marcus y trae o sea me voy a parar porque puedes ponerlo enfocando para abajo bueno creo que si ustedes llegan a pedir bastantes cantidades esta es de la manera que ellos envían el paquete lo envían de dos pisos vamos a ver que viene en la parte de abajo la verdad que muchísimas gracias a next gardener por este haber mandado todo esto espero que ustedes puedan ir si son dos cajas pegadas los dos pedidos o también miren esto es sí o sí que ellos mandan este librito y este librito viene con instrucciones vienen en inglés pero uno puede traducirlas aquí están los códigos qr que ustedes pueden escanear para poderlos seguir esta es la página de next gardener y cuando ustedes entran a la página es fácil de organizarse y pedirlas miren qué bonito está todo esto ya tengo rato de no pedir con ellos así que antes no venía si este librito se han actualizado de lo bueno que se actualicen miren y te da tips de cómo cuidarlas tienen macetas también por si ustedes quieren comprar macetas tienen este sustrato tienen este este tipo de rocas que si ustedes las quieren agregar también no sólo venden plantas también venden muebles y otras cositas que que cuando entren a la página ustedes van a ver miren dejenme ver si es que esto se mira bien bueno ustedes ya miraron aquí todo lo que me han enviado la verdad que me siento contenta espero que este que puedan ir ustedes también en el link que voy a dejar en la parte de abajo del vídeo para que ellos sepan que van de aquí de mi canal y así pues en otras colaboraciones ellos me tomen en cuenta esta es una hecheveria siluete que esta es de un porte grande esta es de un porte bastante bastante grande no es pequeña y y pues la verdad que muchísimas gracias nuevamente es que yo soy una persona tan agradecida que en todo el vídeo me van a escuchar a grande agradeciéndoles esta es una hecheveria rose ex weather o walter algo así miren acá está el nombre y ellos eso tienen que todas las suculentas que tú les compras ellas a ellos la tienen identificada así que sin ningún problema tú puedes ir y comprar esta es una hecheveria cubifrost la verdad que me mandaron bastante muchísimas gracias y a ustedes también los suscriptores que están viendo a mi familia suculentera como les digo porque sin ustedes no sería posible este suceso esta es una hecheveria mevina miren qué bonito o también se me estaba olvidando ellos tienen suculentas coreanas tienen bastantes suculentas exóticas que puedes encontrar a un precio bien accesible por si quieres empezar con ese tipo de suculenta esto es una hecheveria melaco acá también me mandaron un crack to petal un cuerpo de la y me mandaron este bracto sedum francesco balde yo tengo un vídeo hablando de él porque también tiene muchos nombres y cuando uno es este principiante no los puede este identificar entonces tengo un vídeo aquí en el canal ya tiene bastante tiempo hablando de este hermoso gracto sedum y este es una hecheveria miren ahí está el nombre y aquí está la suculenta que la verdad que se sale del tamaño de la maceta tengo que ir a comprarme unas macetas un poquito más grandes para poderlas trasplantar y ponerlas a todas juntas porque si no solo con ellas voy a llenar los espacios que he estado haciendo mandaron una hecheveria bueno unas hecheverias lolas miren están bien bonitas todo llegó bien el sustrato de ellos es bien poroso porque aquí está la perrita y pues este esto sería todo por el vídeo del día de hoy muchísimas gracias a the next gardener los trasplantando ustedes los van a ver en otros próximos vídeos ya sea por aquí youtube o por mis otras cuentas sociales les voy a dejar la información de ellos en la cajita de información para que vayan directamente a comprar las suculentas que ustedes quieran y si me dejaron un código de descuento se los voy a estar dejando también espero y puedan ir este a comprar varias de sus suculentas o regalos para esta navidad con este código de descuento si me lo llegan a dar no se sabe pero este es lo que ellos hacen entonces yo la verdad que me siento bien agradecida por todo lo con todo lo que he recibido y pues muchísimas gracias nuevamente nos miramos en el próximo vídeo trasplantando estas bellezas y bye bye